El programa La Hora del Café llega a todos ustedes gracias a POD, Banco Occidental de Descuento, Vive lo que Sueñas, Consultorio Odontológico, Edi González, Periodoncista y Odontólogo, Alexander Ramírez, Laboratorio Científico de Prótesis Tental, LAS y Proden, con el mejor servicio sin precio solidario, Taller Niño Carras, Revisamos tu carro, donde esté y como esté. ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café, con Gerardo Luce. La Hora del Café presenta Actualizando Y a esta hora de la mañana vamos a iniciar tu programa La Hora del Café. ¿Por dónde? Por el canal 11 del Zulia, triple W, canal 11 del Zulia. Esa es nuestra página web. Así iniciamos nuestro programa. Con nuestra página web, para que nos vean en todo el mundo entero. Y por supuesto, también nuestras redes sociales. Arroba Gerardo Luce, arroba La Hora del Café. Hoy es... 6 del 6. 6. No, vamos a decirlo como siempre lo digo. Secto del Secto de 2017. Hoy es día del radiodifusor. Ya va, pero ¿quién radiodifunde o del dueño? El que trabaja, del técnico, el que maneja las teclas. Pero ustedes no trabajaban el día de la radiodifusión. Estoy acordando de esto. ¿Ustedes son radiodifusores? Preguntamos, ahí es donde está el detalle. Un gran abrazo a todo mi equipo del canal 11 del Zulia. Porque lo mismo está en una cónsula, casi lo mismo, ¿verdad? De un canal de televisión que una cónsula de la gente de radio. Que a veces se ponen un poquito caprichosos. Vamos a llamarlo así. Saben que todos los técnicos que pasaron por mi vida, todos los técnicos, ¿saben quién? Pero fuimos al final grandes amigos. Porque comenzaban con el estrés. Entonces, dame sonido. No, dame sonido vos. Por ejemplo, en Luz FM hay una tremenda cabina de radio que uno se siente como ese locutor, ¿verdad? Que está el técnico del otro lado. Usted tiene un guión, línea hecha sin de radio, ¿verdad? Locutor en off. Entra a coletilla. Locutor, hace la presentación. Cortina, así le colocábamos nosotros, así le colocábamos en la escuela. Cortina, ¿verdad? Entonces, empezaba la coletilla de la hora del café. Vamos a decir, fíjense que no es lo mismo vernos así. Porque si tuviera el técnico de audio, yo estuviérame lanzándome la coletilla de la hora del café. Y yo empezaba. ¿Quién no se ha tomado? Entonces empezaba yo con los audífonos. Jairo González, un gran saludo a mi amigo y hermano Jairo González, de Luz FM. ¿A quién? Jairo González, de Luz FM. Un técnico, un tremendo técnico de sonido, de un técnico de radio. Entonces yo le decía, el programa, me dice, no papiéis, no respiréis, relajate, abrí la boca, hacé ejercicio. Esos son maestros también. Por eso es que hoy los felicitamos a todos. Y además también, a todos los que conforman la radiodifusión zuliana. Si los nombro, tendré que nombrarlo a todos. Ese es el dueño de medios. El más odioso, no dice que no es odioso, es lo que dice que es malasangroso. Maestro de la radio, Gustavo Vecino, ¿verdad? Aprendimos mucho de Gustavo Vecino. Yo fui su, 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 vamos a decirlo así, aprendí. Yo era periodista y, o soy periodista, cuando comenzamos en la radio. Pero la radio definitivamente es magia. La radio nos enseña a lo que yo soy ahorita, en este momento. Rafael Aponte me dice, Gerardo, nunca digas ahorita, por favor. ¿Sí? Porque no se puede decir en la radio, mira, ahorita vengo. No, en estos momentos estamos transmitiendo desde el canal 11 del Zulia. Entonces, esos maestros, hay que felicitarlos a todos. A todos los que conforman, a los que forman a los periodistas para la radio, a los técnicos, nuestra universidad, la UNICA, URBE, las universidades nuestras de Venezuela, que forman esa gente. Ojalá haya una universidad para técnicos, para que no se me pongan caprichosos y me lancen la cortina a la hora que tiene que ser y vayamos con las noticias de una vez, porque ya hay otros que me están haciendo las señas con las noticias más importantes a esta hora. De esta manera iniciamos. Pues, este programa de hoy, yo no quiero mostrar esta foto, tiene mucha violencia. Vámonos con las informaciones. ¿Ya estamos listos? Usted me dice, señor, mire, represión armada y criminal. reseña así el diario La Verdad, y eso me preguntaba yo como ciudadano, ¿será que el defensor del pueblo, yo no sé cómo irá a la cara a su familia, a la gente que medio creíamos en él en estos momentos? ¿Usted vio el video de la Policía Nacional Bolivariana que estaban atracando a dos señoras? Eso lo tengo yo en material audiovisual, estoy por comprobar la veracidad. Hay un video que está ocurriendo en las redes sociales donde aparecen un grupo de policías nacionales, yo tengo familia, y todos tenemos familia, que están relacionados a los cuerpos de seguridad. ¿Verdad que sí? Todos tenemos familia. Fijo que usted conoce a algún primo de un hermano, de un sobrino que tiene un policía, ¿o no? Son hermanos también. Bien, la Guardia Nacional son hermanos, pero lo que yo vi, a mí me entró un dolor, hermano, de ver cómo estos policías atracaban a esas dos señoras. Yo tengo el video, yo no voy a mostrar ese video porque no tengo la veracidad, la objetividad. Si de ser cierto, ¿qué dolor sentí con este material audiovisual? Pero si usted ve un policía, ¿me puedo mover aquí? Señor director, sí, pero fíjese. Y usted ve un policía que está agarrando a alguien y metiendo una cosa en el bolso y de pronto le da un reloj porque se ve cuando le agarra el reloj, objetivamente yo tengo que decirlo, qué decepción. Porque no le estaba quitando el reloj porque era un arma pulso penetrante en la hora de la detención, que tiene que quitarle todo a la hora de la detención. Para eso hasta el momento de la requisa en el sitio de detención, esa es la ley, te quitan todo, todo lo que tienes, la cartera, todo el teléfono, X, Y, Z, y te lo ponen allí y lo resguardan. Pero es que lo que estaba haciendo ese señor policía nacional bolivariana, defensor de... Menos mal que no estamos... No voy a colocar esta foto porque es una foto bien violenta en contra de los ciudadanos venezolanos. Y yo se los vuelvo a decir a usted, hermanos funcionarios, porque si uno dice esto, no, usted está instando a las fuerzas de seguridad que se subleven. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que estos delitos no prescriben. ¿Por qué está detenido Forero? Vivas Forero y el otro comisario. Cuando el golpe de Estado, porque eso sí que se llama con nombre y apellido, eso fue un golpe de Estado, que la oposición me dice, a mí no, eso no es el golpe de Estado. Él renunció. No, eso fue un golpe de Estado. Eso sí lo tengo yo bien claro y todo el mundo sabe que es así. Ahora bien, ¿eso, el defensor del pueblo, no hay una declaración sobre ello? Preguntamos. Ni siquiera una palabra de aliento a esas dos señoras que fue tanto el maltrato que le metieron a esos policías nacionales bolivarianos, que es lamentable que no todos los policías nacionales bolivarianos son así, que esa gente estaba estambaleándose de la cantidad de golpes y de empujones y de bombas y de gas y además atracadas por nuestra policía nacional bolivariana. Bendito sea Dios. Represión armada y criminal en Caracas. Esto fue ayer. Mientras nosotros estamos haciendo el programa, estaban desatados los demonios contra los ciudadanos que estaban plantándose. Entonces, ¿no hay derecho a una manifestación? Preguntamos. Que haya control contra los desatados rompiendo como hicieron en Santa Rita, ¿crees que hicieron en Santa Rita esta madrugada? Quemaron el Saime. Eso está bien. Eso lo rechazamos contundentemente. Eso no es protesta, eso es delincuencia. Que le llenen el frente a la alcaldesa Belín Trejo de Rosales de basura hasta arriba, eso está bien. Eso lo hicieron con el alcalde de la Rita, William Pereira. Llegaron con una camioneta, ¡epa! No hay señalamientos porque fue a la fuente directa de quiénes son los responsables. Llegaron con una camioneta y la mamá, que es una señora de edad, ¿qué tiene que ver la mamá del alcalde de la Rita con lo que está sucediendo en el país? Una señora de edad hasta arriba y cajas de basura para la caja del alcalde. Eso no está bien. Y luego le lanzan un animal muerto en la madrugada, un gato. No son cosas tan normales que se digan de sectores radicales si es que son sectores radicales que se oponen a un gobierno. Ahora bien, está bien que estos policías, por ejemplo, el plantón que hicieron ayer en el municipio de Santa Rita, que me lo contaron con lujo y detalle, fue un plantón allí, allí estuvieron, hay unos cuerpos de seguridad en el municipio y los cuerpos de seguridad se quedaron quietos como tenía que respetar. Yo felicito al alcalde William Pereira porque la orden del alcalde a través de los cuerpos de seguridad no toquen a esa gente porque ellos tienen sus razones por estar allí. Y así fue la protesta y ahí no se tocó a nadie. Pero que vayan a llenar y vayan a quemar Alzheimer. Ahora pregunto, ¿quién estaba esperando el pasaporte en Santa Rita? Pregunto. ¿A quién perjudicó? Y que vamos a hacer esto en dos, por favor, porque me falta hacer en dos. Miren, ¿a quién le tocaba ir a retirar el pasaporte de Santa Rita? Pregunto, países de viaje, a ver a los muchachos en Perú o en Nicaragua, yo no sé dónde tienen los muchachos porque uno busca, ahora eso se complica por unos radicales locos, que eso no está bien. ¿Eso lo que hicieron? Sí. Yo no voy a señalar que fue oposición. Eso no está bien. Eso es una, esa es delincuencia. Lo que yo viví ayer es delincuencia y lo voy a denunciar. Hacia el área de lo que es 5 de julio, Banco Occidental de Descuento, había unos muchachos que no son delincuentes, pero sí son de oposición porque yo los conozco. Yo los he tenido aquí, ¿a cuántos muchachos no he tenido aquí y le he dado la polla a todos esos muchachos? Siete años de apoyo a la juventud del Zulia, tanto chavista como de oposición. Y me dio dolor ver a uno de ellos y cuando me reconoció, Mosca, no, 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 no. Nos cercaron el 5 de julio, siete vehículos, yo iba al cajero, que no conseguí plata, por cierto, alguien que me preste ahí 10.000 bolos, efectivo. Me da duro, ahora es que lo cargo un bolívar de efectivo. Hermano, y nos cerraron en toda esa redoma allí, no hallábamos cómo hacer. Y como mi carrito es un carrito muy bajito, yo no hallaba para dónde meter. Y me dijeron, bueno, ¿qué van a hacer con esa patina? Que nos van a quemar aquí. Eso es protestar. Me hicieron perder casi una hora y media yo en ese trancón. No, que tenéis que plantarte, yo no me voy a plantar. Ustedes quieren, vayan al programa. Y los reúne a varios. Ven acá, muchachos. ¿Quieren un cambio para Venezuela? Busquen una forma creativa, contundente, para protestar, llevar propuestas como jóvenes para un cambio que sea productivo para todos. Pero así, déjenme ir. Yo tengo muchas cosas que hacer. Ahí estuve yo. Siete de la noche, cuatro de la tarde, voy a ir a buscar una platica de efectivo. Y eso fue lo que sucedió ayer. Y en diferentes puntos, los comerciantes perjudicados, ven acá, nadie vendió nada, gente que está decepcionada, que tienen derecho a la oposición. Yo se lo vuelvo a repetir aquí a ustedes, a la gente de oposición, más hoy, más que nunca, oíganse bien, en este país, tienen el legítimo derecho de protestar por la violación a la Carta Magna y al desconocimiento de la Asamblea Nacional a la Asamblea Nacional electa por más de siete millones de venezolanos. Tienen todo el pleno derecho de hacer la protesta más grande y contundente que haya vivido la historia democrática de este país. No desaprovechen la oportunidad de esa oposición seria que, sabiendo que se nos están violando los derechos constitucionales, salen a protestar, pero protestar para que vayan a darle unos batazos a un caucho de una señora, un tipo amedrentando a una señora y la señora agarrada del volante que yo me bajé y, hermano, ¿qué pasa? Pero no estaban dándole golpes al caucho para que rebotara el bate. ¿Qué es eso? Eso no es protesta, eso es delincuencia. Ahora bien, ¿cómo vamos a encaminar al país? Nosotros, aquí, en democracia, con elecciones, que es lo que tenemos que exigir los venezolanos. Papa Francisco, por petición de la conferencia episcopal, nos vamos, vamos a los comerciales, nos vamos con las noticias entonces, ni el Papa Francisco, usted no, ni siquiera que en este canal de la iglesia vamos a hablar del Papa, me dicen que después, bueno, después Papa, ya sabe, la autoridad de ahí. Ya venimos. La Hora del Café presenta, desde la acera. Desde la acera, pero vamos a dar la noticia del Papa Francisco en cuanto a la conferencia episcopal venezolana. El Papa Francisco convocó a una reunión este jueves 8 de junio a obispos de la conferencia episcopal venezolana para abordar que tenemos ahí, la situación que atraviesa el país informó el diario La Estampa. El Papa va a estar reunido y esperemos a ver que sale de esta conferencia, si se quiere, de alto nivel. Elecciones justas, dicen aquí. ¿Vámonos entonces sin noticias? Bueno, vamos a hablar con calma. Vamos a tratar de hacer las cosas. Es importante esta reunión que va a sostener el Papa Francisco con los obispos de la conferencia, los representantes de la conferencia episcopal venezolana. Fíjense esto, la conferencia episcopal venezolana ha rechazado la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Presidente de la República el pasado 1 de mayo. Ha insistido en la necesidad de la convocatoria a unas elecciones justas. Yo estoy pensando que a esta altura de la vida el gobierno iba a frenar la Constituyente. Pero no. Ya el Consejo Nacional Electoral tiene el cronograma listo para las elecciones de la Constituyente, que es el 30 de julio y hay una gran cantidad de chavistas inscritos porque eso, olvídese de eso, no nos caigamos a mentiras, ahí no hay ninguna diversidad de opinión ni de diferencia de criterios en los que se han inscritos. Esta elección y además en el clima de conflictividad que vive el país en este momento, ¿cómo cree el Presidente de la República que aquí vayan a ver elecciones? Yo no voy a poner esta foto, Presidente. Imagínese que sigan las protestas porque las protestas van a seguir porque se sigue violando la Constitución y no podemos permitir, el país no se permite que ni sectores de oposición ni sectores de gobierno violen la Carta Magna. Es un principio fundamental. Y mire esta foto que le voy a decir yo a usted. Van a seguir protestando por la gente que se está muriendo por los medicamentos, la gente con cáncer se está muriendo. Los niños desnutridos, la falta de alimentos, la inseguridad. Usted lo ha visto aparte de la represión brutal, la cantidad de noticias de suceso que yo me quedé abismado en el día de hoy viendo estos periódicos en la última página. Bendito sea Dios. Hay un repunte que no lo vemos por el asunto nacional político. Pero esto es increíble y la gente va a seguir los colegios, los padres, esto es un país que está completamente en conflicto. ¿y usted qué cree presidente que yendo a Ramo Verde y tratando de negociar con un sector de oposición como lo es Voluntad Popular el país vaya hasta ahí llegó el tema hasta que se aclare la cosa porque tenemos que ser bien responsables en esto. Le ofrecieron cárcel por cárcel a Leopoldo López que lo demestre el gobierno si es fue así o no fue así aunque el editor dice que eso no es así que fueron ofrecerle sacarlo para bajar las calles ahora esperemos a ver qué dicen los dos sectores con pruebas contundentes porque dijeron que si ellos dos ni Freddy Guevara ni Lía Tintori presentaban las pruebas y si seguían con el show iban a presentar pruebas de que todo lo que dicen lo dijo Jorge Rodríguez ayer para bajar la conflictividad y la foto que le quería enseñar al presidente era la siguiente ¿usted cree que este país en conflicto yo digo que es casi bélico o es bélico porque hay armas? ¿puede haber un proceso en paz? ¿puede haber una campaña en paz? pregunto una campaña electoral para los constituyentistas gente en la calle represión brutal un defensor que se ha lavado ya usted sabe qué con los derechos humanos que debería renunciar es más para mí ya renunció no lo veo como defensor del pueblo de verdad me va a perdonar pero eso hay que decirlo con mucha seriedad ese señor no ha defendido ni siquiera a la misma gente del gobierno que ha caído en esta protesta a los afectos de él me imagino a los de oposición vea esa foto presidente vea esa foto vaya a un cuarto relájese y vea lo que está sucediendo en el país respire las calles vea las calles no esos videos que pone por ahí Villegas por cierto que ayer el hermano le dio unos cuantos regaños como el hermano mayor no tenía que hacerlo yo no sé qué pasó con el hermano yo no sé qué pasó con Ernesto Villegas de verdad se extravió también otro más extraviado unos cuantos regaños recibió que feo de su hermano mayor y fíjese esto fíjese la foto para todo proceso de elección tiene que haber una campaña electoral tiene que haber alegría una fiesta electoral y usted cree que con este conflicto la gente en la calle la oposición reclamando que se devuelva la legitimidad o que se respete la asamblea nacional el congreso de la república para que digan que es el término de la cuarta república esa asamblea nacional que les dé la legitimidad que le dieron siete millones de venezolanos usted cree que la oposición y los sectores que votaron por estos señores de la asamblea nacional de los de oposición van a quedarse tranquilos que ustedes hagan un proceso electoral en paz no va a haber paz quieren paz quieren paz de verdad hagan un acto de conflicción un acto verdadero de perdón hay algunos cuentos que tienen que pedir perdón sobre todo los que viajan en avión privado y tienen aviones privados oyeron y la gente aquí esperando una cajita del CLAC los chavistas hermanos amigos que son los que me duelen los que están esperando la cajita del CLAC y los tipos en aviones privados entonces usted cree que puede haber un proceso en paz dígame usted la verdad chavista con sentido común frente a este conflicto de hambre desnutrición muertes por gente que no tiene medicamentos inseguridad que no sabemos si vamos a estar vivos al salir del canal no sabemos de verdad no sabemos no sabemos si vamos a llegar vivo a la casa tener que caminar desde la facultad de ingeniería hasta el comando regional número 3 mis hermanos amigos aquí técnicos después de una jornada de trabajo y levantados desde las 3 de la mañana cada uno de los hermanos Parasá que lo digo con nombre y apellido y de mucha gente que ayer tuvo que caminar y usted cree que va a haber un proceso muy hermoso de elecciones a constituyentistas preguntamos como periodistas o no hay un periodista que le haga esa pregunta al presidente en cualquier momento qué van a hacer frente a la conflictividad que vive el país frente a la asamblea nacional constituyente que es irritable que es ilegal que no debe ser de esa manera si está contemplada la constitución pero qué es eso de territorial comunal qué es eso de sectorial preguntamos tiene una asamblea nacional constituyente vayan por el carril de la constitución participación telefónica mire vamos a dar participación telefónica a las personas y los mensajes de texto tienen casi tres negros para que ustedes participen ya tenemos participación telefónica la persona que llame nombre número de cédula si va a señalar una persona o institución buenos días adelante buenos días señor Gerardo Luces no como que Gerardo Luces Gerardo Luces sí Gerardo Luces buenos días bueno señor Gerardo me llamo Paziusca pero me va a disculpar pero estoy un poquito ronca el número de cédula cuatro millones setecientos ochenta y ocho ciento sesenta y cinco mire señor Gerardo Luces usted tiene toda la razón lo que está diciendo pero solamente le echa pente al gobierno usted porque ya usted fue víctima de la oposición ¿verdad? entonces usted sabe que la oposición no sirve no nos ha dado nada a nadie en cambio el gobierno está dando señor ¿cómo es posible que hable de la represión de los guardias la oposición solo que están haciendo desastre en las calles señor Luces ¿cómo es posible que usted vea haga oídos tordos por Dios mire usted sabe lo que le pasó a todo lo que le pasó le está pasando a otra gente por Dios esta oposición nos está matando las empresas privadas de hambre fíjese que es la opinión de una señora chavista y sabe que señora yo tengo que responderle a usted quisiera responderle con mucho amor y le voy a responder con amor busque en el fondo de su corazón de su alma y observe con objetividad lo que está pasando yo solamente le voy a dejar eso allí para que cada quien saque sus propias conclusiones tenemos una participación telefónica vamos a hacer la pausa al regreso más mensajes de texto y más llamadas telefónicas ya venimos la gobernación del estado Zulia totalizó 739 auxilios viales gratuitos con traslado de grúas atención ciudadana y servicios conexos en los 6 peajes activos del estado Zulia Marcos Amaya director del servicio desconcentrado para el mantenimiento vial y administración de peajes destacó que estas cifras corresponden al balance presentado durante el mes de abril 2017 Amaya refirió que el porcentaje de atenciones varía mensualmente sin embargo el mes de mayor actividad fue abril debido a la temporada de semana santa enfatizó que el servicio de auxilio vial gratuito con grúa representa un importante ahorro de dinero para los usuarios que presenten algún inconveniente con su vehículo en las carreteras Zulianas el titular del CEDAERES expresó que están trabajando para incrementar los planes de seguridad en las carreteras junto a los cuerpos policiales y militares asimismo recalcó que en los 6 peajes activos de la región se encuentran operativas ambulancias debidamente equipadas y además se están incorporando para médicos motorizados para una atención primaria más expedita gobernación del estado Zulia el Zulia nombre y luz de Venezuela Zulia y a esta hora De la mañana, ahora sí, ¿me fijas? Usted va en el tractor porque definitivamente Robin Car consigue todo para su tractor en materia de rodamientos. Cadena, la grasa que no se consigue, ahí la consigue Robin Car. En la mañana 15 delicias consigue todo lo que busca. Especialistas en venta de rolineras, chumacheras, conos, copas, retenes, sellos, mecánicos, letoperas, piñones, municioneras, cadenas, grasa para rodamiento. Mire que está difícil de conseguir, ahí la consigue. Chumacheras de fricción, discos de arados, yokis, barras para ejes de rastra. Esto para el sector agroindustrial. Si lo que buscan lo tenemos, se lo conseguimos. Robin Car. Y sigue llamando la gente con los mensajitos de texto en la hora del café a través del canal 11 del Zulia de una vez con una llamada telefónica. Muy buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, señor. Ah, hermano, este, buenos días, Gerardito. Buenos días, hermano. Estoy donando una medicina, oíste, si el que está interesado. Ah, bueno, como no, dígalo. Ok. La medicina se llama sectriazona de un gramo. Ok. Y un diclofenal en ampolla. Repite. Para quien lo necesite, aquí está mi número de teléfono, 0426-623-5060. Ya va, 0426. 623-5060. 6. 623-5060. 5060. Tengo ciclofenal en ampolla y un antibiótico, sectriazona de un gramo. Bueno, y tienen ustedes, la persona que está necesitando estos medicamentos, este amable televidente, nos dice que lo puede donar. 0426. Anótelo allí, porque después que termine el programa, voy a una reunión directa y no podemos atender. A veces es así, tenemos que salir corriendo. 0426-623-5060. Más participación telefónica. Bueno, por aquí están llamando y esperemos que nos llamen por el CAM TV. Vamos a ver, mensajes rápidamente. La persona que llame, llame por el CAM TV. Por aquí no le vamos a atender. Por aquí no le atendemos. Buenos días, Gerardo. Vamos con la llamada telefónica. ¿Qué es lo que pasa con internet? Está totalmente caído Barrio Jesús Salazar, calle Ancha, ciudad Ojeda. Digan algo, ¿qué pasa, señor Julio? Veitia. Señor Julio Veitia, no sabemos qué sucede, pero por lo general, oiga bien, no es CAM TV con su tecnología y su servicio. Es que se roban los cables para venderlos en las chaterreras. ¿Es que son tantos problemas que esto lo había solucionado el gobernador Francisco Arias Cárdenas, diciendo que iba a prohibir la compra de chatarra, cosas, bronce, todo eso lo iba a prohibir, pero lo vemos allí, trabajando. Y mientras estos negocios compren ese cable de CAM TV, van a seguir este problemón que tiene la gente de CAM TV con CAM TV. Buenos días, saludos, un gran saludo a Marisa. Marisa Luzardo, un gran saludo, Marisa. Qué grato saludarte. Participación telefónica, nombre y sector, muy buenos días, adelante. Buenos días, Gerardo, estoy llamando desde Cabima. Adelante, amigo. Argeny Sánchez. Argeny Sánchez. Hermano, te estoy llamando por lo siguiente. ¿Cómo va a ser posible que Cabima, la Cenicienta, tiene dos meses ya sin agua, hermano, y el alcalde, nada que se dé por ningún lado? No le buscan la solución a este problema. Es increíble cómo los habitantes de Cabima padecen de este vital líquido, hermano. Nadie, nadie, el gobernador, o sea, no hay nadie que le duele a Cabima. Señor, ¿es para toda Cabima sin agua? Pregunto. Toda, toda Cabima. Bendito sea Dios. ¿Y cómo está siendo? Dos meses. Ya va, un momentico. Esta información es importantísima. ¿Tienen dos meses el municipio Cabimas sin agua, pregunto? Sin agua. Bueno, llamamiento. Las pipas. Las pipas. Ok. Supuestamente, los camiones las están llenando allá en Maracaibo. Ya las están vendiendo aquí 1.500 bolívares. Bendito sea Dios. Atención, Hidrolago. Esta denuncia la puede verificar a través del programa en YouTube. Ahora en la tarde. Ahí tienen el sector, la persona que nos llama, dos meses. El municipio Cabima sin agua. Bendito sea Dios. Participación telefónica, nombre y sector. Muy buenos días. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Esa es la prueba. Está allí el señor. Buenos días. Adelante, señor. Buenos días, licenciado Gerardo. Adelante, amigo. Buenos días. Que Dios te cubra con tu manto. Amén. Igual. Dice Dios. Dios ha dicho. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente. El señor es mi guardador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que Dios quita reyes y pone reyes. Y estamos orando a Dios para que ponga un rey nuevo. Bueno, muchísimas gracias, señor, por su comentario. Y, bueno, tenemos más mensajes de texto. Vamos a hacer unos mensajitos para que ir adelante y todas las llamadas que vienen. Vamos a ver. Feliz día, bueno, del mensaje que estás dando. Amaduro es excelente periodista. Bianca Bermúdez, un gran saludo. Bianca, un gran saludo. Desde un nuevo tiempo en el Bajo, San Francisco. Gerardo, te duelen solo los chavistas que esperan los clavos. Yo no creo que todo sea la oposición a los que hagan esos desatres porque hay muchos infiltrados. Armando Sandrea. Armando, yo creo que no estás oyendo el programa, hermano. Y yo te invito a que lo veas hoy en YouTube para que veas y aclares. Pero yo te leo el mensaje, no hay problema. En YouTube, La Hora del Café con Gerardo Luces. Usted puede ver el programa después de las 6 de la tarde. Ayer estaba ya a las 5 de la tarde el programa La Hora del Café. Deja el odio. Es cuálido, dolido y arrastrado. ¿Qué te parece, Belín? Odio en mi corazón. Yo creo que usted no me conoce, señor. Señor, participación telefónica, nombre y sector. Muy buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias. Mi nombre es Milita Cardoso. Mi cédula es 7.780.497. Quería primero agradecerle al señor de los medicamentos, que me parece muy bien. Que Dios se lo multiplique. Y comentarte con respecto a la señora que dijo que el gobierno estaba haciendo un papel muy especial. Debe ser que vive en Narnia, porque Venezuela está destrozada. Que tengas buen día. Igualmente, señora, igualmente que tenga un buen día. Y la señora que vive en Narnia. ¿Cómo se llama? ¿Ese es el que? El país de la... Disneylandia. Por Disneylandia, ¿verdad? Ah, ¿dónde sale el león? El león que habla. ¿El león que habla? A mí me habla un león y me habla un millonario, porque no se lo doy a nadie, hermano. Señora vive en Narnia. La señora que vive en Narnia, aquí es una señora... Mire, me llamó hace un poquito aquí chismoso. La señora que llamó, oiga bien, para darle un poquito aquí de humor sano, ¿verdad? La señora opositora que llamó, le dice a la señora chavista que vive en Narnia. Igualito le deseo todo el amor del mundo para acá, a los chavistas que me acaban de... No vean cómo me escriben. Gracias a Dios que de los... Yo no sé cuántos mensajes, el porcentaje es mínimo, porque a todos los chavistas me quieren. Fíjense esto. Entonces, mucho amor para la chavista, la señora de Narnia. Y mucho amor para la señora que nos acaba de llamar. Tengo participación telefónica. Nombre y sector, muy buenos días. Adelante. Aliciero Bernardo, buenos días. Buenos días, señor. El señor Orlando Montero, de la victoria. Adelante. Identidad, 32, 7, 2, 1, 5, 5. Adelante. Bien, sencillo. Yo dije, había hablado el señor de Cabina. Ok. Tienen dos meses sin agua. Ajá. Y de aquí en la victoria tenemos más de un año. Y no agua solamente cuando hubo las elecciones de la Asamblea Nacional. El resto no ha venido más. Y los camiones también han ido a la pista a 800 y hasta 1,000 bolsas. Imagínese usted. ¿Qué le parece? Un desastre total y una cosa terrible. ¿Cómo le puedo decir yo? Yo me pongo en el lugar de ustedes. Y yo conozco de la situación, la victoria. Sí lo conozco. Yo tengo muchas razones. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso, más mensajes de texto y más llamadas telefónicas aquí, en el canal 11, en la hora del café. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! 9 o 12. No, ya son ya casi la hora de despedirnos, pero tenemos llamadas telefónicas. Que haga lo que haga. Diga lo que diga. Esto va para 12. Yo no sé qué vas a hacer ahora. Que lo estoy casando. Tiene el facturero allá al ladito. Ya yo vi todo. Yo vi todo. Ya están las cámaras de seguridad. Tranquilo estoy. Un cara saludo, Eduardo. Te quiero mucho. Sí, mensajes y llamadas, porque tenemos muchos mensajes y tenemos llamadas. Mire, vamos a leer este mensaje. Luces, por favor, díle a toda la audiencia. ¿Qué le voy a decir, señor? Ah, por el número de cédula, porque es bien largo. José Gélvez. Ah, dice que la respuesta a esta pregunta, ¿qué gobierno totalitario militarista, dictatorial, y lado de la... Sale con voto. Es muy lamentable que no hayamos tenido la verdadera unión venezolanista para haber salido de este desastre. Mire, en Chile y en Argentina y otros países de Latinoamérica ha tenido dictaduras militares. Y yo creo que hay muchos venezolanos que no sabemos, yo no lo sé, que es una dictadura militar tipo Videla, tipo Pinochet. ¿Cuántos desaparecidos y cuántas muertes lo hubo? Porque eso sí era una dictadura de verdad. Hay mucha gente que ha calificado este régimen de dictadura. Yo, por más que sociológicamente le dé vuelta al asunto, y por más profundidad en el análisis sociopolítico que yo le hago al país, difícilmente esto se califique como una dictadura militar. Aquí hay de todo, aquí hay de todo, desde el punto de vista político y sociológico, de cómo calificar el sistema sociopolítico, el sistema venezolano, si vamos, muchos lo han calificado de una dictadura militar, no estoy de acuerdo. Militar, literalmente era la de Chile, que al tener consecuencias, la de Argentina. Hay muchos países latinoamericanos que vivieron lo cruento de un dictador militar, Noriega, narcotraficante militar. Lo sacaron por el pelo, acaba de morir. Venezuela, se estará consiguiendo donde esté. Yo no soy nada, no soy para decir que está en el infierno, o en el cielo, o en el pulgatorio. Pero si le sé decir, si pudiera asegurarle a usted, que estas dictaduras militares... Lea, lea, para que vea. Venezuela está viviendo un momento muy, muy, muy triste en nuestra historia contemporánea. Y son ellos los que tienen que solucionar el problema. Yo estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro, en un lugar rincógnito de su cerebro, tiene que decirle que tiene que suspender la constituyente. Yo no sé, pero tengo la corazonada, como esa corazonada que yo le digo a usted, que siempre le doy en el blanco. Yo creo que este proceso constituyente... Yo quiero oír un anuncio que diga lo siguiente. Por las circunstancias que vive el país, por el alto conflicto y muerte sucedidas durante estas protestas, vamos a suspender las elecciones, o vamos a suspender esta Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a esperar que el diálogo prevalezca, y lo que sí quiero adelantar, que deben haber unas elecciones regionales. Y yo le aseguro que en menos de media hora el país baja la conflictividad y nos encaminaríamos a un país democrático, con sentido común y con un presidente que por lo menos se pueda mantener hasta 2018, si hace este anuncio. Yo estoy hablando que viene un golpe o que va a salir a la fuerza, como muchos creen, aquí no vale su mensaje. Así no se saca un presidente, con el respeto de todos los sectores. Se saca con sentido común. Yo creo que le hace muy bien a usted, presidente, ese estrés que mantiene, eso que usted mantiene, de que usted haga ese anuncio, porque es necesario que se suspenda este proceso constituyente en el país. Tengo participación telefónica, nombre y sector. Muy buenos días, adelante. Buenos días, Gerardo. Buenos días, señor. Este es Carlos Guarito. Adelante, amigo. La honesta. Eso es lo que usted está diciendo, pero el presidente nunca lo va a hacer. Ellos no pueden soltar el poder. ¿A dónde se van a ir? Con toda la sinvergüenza los chámenes. ¿Sabes? Eso es mentira. Por eso que están con eso, estamos ya de la constituyente. Ahí está. No lo han hecho la votación a las regionales, pero una vez se sale la tiza y se lucen a la constituyente. ¿Sabes? Es una sinvergüenza. No quieren soltar el poder. De ninguna manera lo quieren soltar. Bueno, muchísimas gracias, amigo, por su comentario. Yo tengo esa carazonada, esa intuición. Pocas veces, cuando uno cree que el sentido común no está presente, nos sorprende al gobierno. Primero me dijo que iba a una consulta de la constitución, soltó parte del talante democrático, lo que medio le queda. Y luego, que los que fueran electos iban a someterlo al referéndum. Pero no, sigue siendo inconstitucional. Y creemos, tenemos la intuición de que este proceso constituyente debe ser suspendido por la paz del país. Y a lo mejor, vienen anuncios. A lo mejor, vienen anuncios. Participación telefónica, nombre y sector. Muy buenos días, adelante. Buenos días, Gerardo Luce, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias a usted. Adelante, amigo. Bien, gracias. César Rondón. ¿Cómo está, profesor César Rondón? Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Mira, este... Las Guarimas están antes de que se haga la constituyente. Y segundo, yo invito a niños cantores de televisión para que vayan a la avenida Salfón. ¿Cómo tienen esas calles cerradas con latas, piedras? Hicieron una pared. Y los muchachos de la escuela, Joaquín Piña, casi no pueden ir a la escuela porque están amenazados bajo esa gente. Entonces, eso es lo que quiere la democracia. Esa democracia es visitar con dictadura. Están impidiendo el libre tránsito que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Y tu corazónada no le dice que salga la oposición a decir que van a dejar las guarimbas, los saqueos y las muertes. ¿Por qué no les pide eso a la gente que sigue? Lo que usted no ve mi programa, señor obtuso. Yo no sé si es chavista o quien sea. No ve el programa, señor obtuso. ¿Cuántas veces el llamamiento y rechazo hecho yo a las guarimbas y al desastre? Usted está donde? Parece que usted ve este programa y lo ve con los ojos o con las gríngolas. Y, señor Palangre, yo le voy a decir una cosa. Busque las pruebas. Y si usted consigue una prueba, yo lo presento aquí, delante del pueblo azuliano. Y yo me someto a ver si yo soy palangrista. Pedazo de... Hasta ahí dejo la... Ah, yo voy a decir la expresión. Tranquilo, te quiero mucho. Se va a sonar, mire. Ven aquí, presenta las pruebas, ¿verdad, Belín? Y yo me someto si soy palangrista o no. Así de sencillo. Dios lo bendiga. Personas de este país que se informen que tienen todos los dos de los insumos, las empresas productivas, para que vean quién tiene la guerra económica. No a la constituyente. Este gobierno tiene la idea de que el pobre no haga esfuerzo, no produzca, no pague servicio, no darle nada, a costillas para que la gente produzca. Y que pague impuestos, dice este mensaje. Gerardo. Ajá. Nada, aquí te doy otro mensaje. Gracias por la reflexión, amigos. Señor Luces, soy José Herbie, dice que gracias. Vamos a ver, cuando salgan los chavistas, ¿dónde se van a meter ustedes? A mí no me mete miedo los chavistas, ningún chavista me mete miedo. Están en los peores movimientos y en los peores escenarios, haciendo noticias. No me da miedo nada. La Asamblea Nacional Constituyente no trae paz para Venezuela, sino más violencia. Nosotros los venezolanos queremos elección para que haya una... Yo tengo 12. Y usted lo dijo a usted. Yo sé qué va a hacer. Porque hay que hacerlo así. Ciudadanos, respeto para la Guardia Nacional. Yo respeto mi Guardia Nacional Bolivariana. ¿Sabe a quién lo respeto yo? Al que le mete un cascazo a una mujer. Al que remata a un ciudadano venezolano con un tiro en la cabeza. ¿Cómo cree usted que yo voy a darle respeto a un funcionario? Que haga semejante atropello y violación al derecho humano. La Guardia Nacional Bolivariana tiene gente buena, lo he dicho, millones de veces. Pero entonces vamos a apoyar a aquellos que salen y reprimen y matan y atracan a los venezolanos. Que van a protestar. Eso es lo que usted quiere. Si usted lo quiere así, ese es su asunto. Mire, nos vamos. Nos vamos porque... Ah, llegó la alcaldesa, ¿no? Bienvenida, alcaldesa. No es la alcaldesa de Belintra, José Rosales, mal pensado. Es la alcaldesa de Mecocal, Ismari Abreu. Nos vamos. Vámonos con esto. Dios creador. Que aquí te dispone a hombres y a mujeres poderosas y poderosos los bendiga infinitamente. Chao. El programa La Hora del Café llegó a todos ustedes gracias a... BOD, Banco Occidental de Descuento, vive lo que sueñas. Consultorio Odontológico, Edi González. Periodoncista y odontólogo, Alexander Ramírez. Laboratorio Científico de Prótesis Tental, LASI Proden, con el mejor servicio sin precio solidario. Taller, Niño Carras. Revisamos tu carro, donde esté y como esté. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía. Y te invitamos a ver un nuevo programa de La Hora del Café, con Gerardo Luces. La Hora del Café, con Gerardo Luces.